El Ministerio de Educación Nacional está llegando a toda Colombia para saldar una deuda histórica con la infraestructura educativa rural. Como nunca antes en la historia del país, y con una inversión que supera los 191 mil millones de pesos, las instituciones educativas rurales están siendo intervenidas. Ya renovamos 200 colegios rurales en 179 municipios de 20 departamentos. Ambientes de aprendizaje dignos, con la iluminación, ventilación y condiciones necesarias para que nuestros estudiantes puedan retomar con seguridad su aprendizaje. Una alegría inmensa. Hoy vemos que se ha cumplido una obra muy bonita. Obras que hacen realidad la equidad en la educación.